Sí, primera puesta en escena del equipo después de casi siete meses sin competir y veníamos en busca de eso, de encontrar esas sensaciones, de disfrutar esforzándonos y de poner una vez más en práctica nuestra cultura de equipo, de trabajo. Sabemos que para poder conseguir cosas vamos a tener que esforzarnos mucho. Yo creo que por momentos han habido ráfagas buenas de intensidad a pesar de ser ese primer partido en pretemporada con piernas cargadas. Quizás la segunda parte hemos estado mejor que la primera, también falta saber si a lo mejor porque la condición física del rival también ha bajado un poco y nosotros nos hemos sentido más cómodos, teniendo más el balón. Pero bueno, más allá de todo eso yo creo que nos ha costado entrar en partido también un poco porque he estado mucho tiempo sin competir y esas sensaciones había que recordarlas y volver a ponerlas en práctica. Pero bueno, agradecido al trabajo, al esfuerzo de los jugadores porque creo que da transferencia a estas primeras semanas de trabajo.